Cocina delirante, ¿quién sale el sol? ¡Qué cosa más deliciosa! Yo no sé si ustedes son de sopas o no, pero las sopitas de poncho son buenas. ¡Sopas perico, Dios! ¡Sopas perico! El día de hoy vamos a hacer una crema maravillosa de elote con queso cotija. ¡Qué rico! O sea, dulcito salado. Dulcito salado. ¿Es como agridulce? ¿Sería el término correcto? No, porque no tiene un tema agrio. Es más como dulce y salado. ¡Dulce y salado! Muy bien, muy bien. Bueno, vemos aquí la cebollita. Un poquito de cebollita. Claro que sí, bien picadita. Les voy a contar un poco, sí, amigo, por favor. Con todo gusto. Miren, tengo aquí elote normal desgranado de una mazorca, completamente elote natural. Elote blanco mexicano. Exactamente. Y tengo elote amarillo, que es elote más dulce. Así es. Tengo esta combinación de las dos porque justamente, como decía Gaby, lo quiero como dulce salado. Entonces, vamos a poner por aquí, Gaby. Aquí, agárrate una palita. Vamos a poner mantequilla. Y vamos a empezar, sí, por favor. Deja un cubito nada más. Ay, no me importa, yo lo agarro. Aguas, aguas, aguas. Ahí está. Ahí está, un cubito. ¿Por qué no tomas así? Porque fue demasiado. Que no sea demasiada mantequilla, entonces. ¿Tú te acuerdas del mantequilla Nápoles? Te digo una cosa. ¿Tú sabes qué es el mantequilla Nápoles? No, me acuerdo. Un gran boxeador, un gran boxeador. ¿Verdad? Grandísimo boxeador. Ahí sí me hace llorar la cebolla. Ay, estos pumas, ¿cómo ves? Ahí está, ¿verdad? La cebolla que culpa. Yo aquí estoy para ayudar, dime. Que si me la prestas, digo. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. Que si me puedo llevar tu cebolla, amigo. Me clavé picando la cebolla. Sí, un favor. Ahora pica este ajito, por favor. Ahora qué perdón. La cebollita. Pica el ajito. Venga, ay, esto me encanta. Uy, esta parte que suena la cebollita así tan rica. Vamos a acitronarla. Eso quiere decir que tiene que quedar transparentosa. Y le voy a ayudar poniéndole un poquito de sal. A acitronarla. A acitronarla. A acitronarla. Con un pantalón. Exacto. ¿Verdad? Mira, está mi ajo. Sí, nos está demostrando la edad del día de hoy, mi querida. No, bueno, pues no la voy a negar. Mira, aquí ya me quedó. Requete bien picadito mi ajito. Venga, échame. Ahora sí me hace llorar. Sí, la verdad no es tan importante que esté súper chiquitito porque lo vamos a licuar de cualquier manera. Ah, de cualquier manera, pero bueno. Y entonces vamos a agregar el elote blanco primero. Porque es más durito, ¿no? Exactamente, este tarda un poquito más en cocinarse. Quiero decirles que a mí me gustan las sopas y las cremas que tienen textura. Ah, las que saben así como pastozonas, pastozonas, ¿sería el término? No, como pedacitos, o sea que tienen como un poquito aquí, un poquito allá tropiezos. Muy bien, muy bien, que tienen así sus grumitos, sus grumitos. La verdad sí, o sea, me gusta que se sienta. Sí, sí, sí. Lo vamos a adorar un poquito. Y está bien para que llene, ¿no? Desde el primo, porque luego hay unas sopitas que no, no, no. Que están muy ligeritas. Nada más te aleviste en el árbol, ¿no? Te dan más cuerpo, te dan más cuerpo. Ay, Poncho, me echaste la sal. Son ricas, son ricas. Estoy lloro y lloro con la cebolla. Pues ya ve eso, ¿te acuerdas de lo que te dijo Jan? Oye, ayúdame, por favor, aquí le damos a la ralladita. Un poquito de quesito. Con alguno de esos o el que sea. El que tú quieras. El que sea. Es el que tú quieras, mi Ponchito. Mira, nada más como le estoy rayando. Con qué técnica. Qué bárbaro. Qué destreza, qué destreza. Este es el queso cotija. Es queso cotija. Me encanta este queso porque es un poquito más saladito. Le voy a poner un poquito de crema, nada más así, para darle lo que viene siendo su cuerpo. El cuerpo, claro. Le vamos a poner un poquito de la leche. Lechita, leche normal, ¿es? Esta es leche entera. Si ustedes quieren otra leche, lo pueden utilizar. No pasa nada. Le vamos a poner caldito de pollo por aquí. Caldito seas. Caldito de pollo. Caldito seas. Y todo esto lo vamos a licuar hasta que quede una consistencia cremosa, deliciosa, como la que tengo por aquí enfrente. Ándale. Entonces, vamos a dejar que hierva un momento en casa. Primero hierve. Cuando paró de hervir, vamos a ponerlo en la licuadora. Con cuidado, porque luego cuando las cosas están muy calientes y uno lo va a licuar, brinca. Pero sí es importante que burbujee, que esté hirviendo. Sí, claro. Le voy a poner un poquito, nada más para que se den una idea, para que lo puedan ver. Simplemente lo van a licuar y ya a la hora de servirlo, le van a poner un poquito extra de queso cotija. ¿Y saben qué? Me encanta ponerle chilito serrano picadito, así, súper, súper sabroso. Sí, quizás los mexicanos tenemos que poner chile a todo, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Y un poquito de hojitas de cilantro enteras, también. Aquí echa el queso, que rayé. Ojo, una cosa, ahí en casa, cuando vayan a licuar con algo caliente, acuérdense que la licuadora puede hacer presión y puede llegar a explotar. Entonces, vamos a aprovechar que no está tan caliente nuestra mezcla. ¿Pero entonces siempre hay que pepenar bien la tapa o qué? ¿O cuál es la recomendación? Siempre pepenarla bien. Exacto, ponerle un trapo encima. Un trapito encima. Sí. Ah, ok. Entonces, lo ponemos aquí. Recomiendo más el trapo que detenerlo. La verdad, sí, porque si no te puedes quemar. O lo detienes como un trapo, por si las flies no te quemen. Ok. Bueno, aquí lo ponemos así. Vamos a licuar. ¿Ya le doy? Sí, por favor. Ahí está, mira. Eso. Le paras un momentito, por favor. Ahí está. Y le agregamos ahora sí el queso. El quesillo. El queso cotija de lío. A mí siempre me recuerda, siempre digo queso botija. Botija. Sí, no, es que suena como el botija. Suena como el botija. Para los que no somos muy de gourmet. Entonces, le licuamos, lo volvemos a servir unos 5 o 10 minutitos más a fuego bien bajito para que no se les vaya a pegar el queso a la olla y lo sirven. Me gusta acompañarlo con una hojaldrita de las que le puse aquí, que se llaman banderillas normalmente. ¿Por qué? Es dulce, ¿no? Es dulce. Porque es dulce salado. Dulce salado. Ah. Delicioso. Entonces, le vas a poner aquí también un poquito de pimienta y ¿saben qué? Un toquecito de nuez moscada. Ah, qué rico. Siempre va bien. De nuez moscada. Que está aquí listo aquí para probar. No, que está salido. Así es fácil, así de rico. Vamos a probar. Ay, claro que sí. Eres que bien. Estás esperando tu turno al bat. Tú puedes probar el pan si quieres. Sí, señorita, le meto una mordida. Es que no lo gusta. ¿Qué tal? Qué delicia, ¿verdad?